Lo que decir Si no tienes nada Lo que decir Te lo sufrir Para favor No la crees, que la que quito allá Esto es un juro que me sube fuerte y recorre Estás pensando en mi vida Por favor, no quiero nada 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 Para que veas como es bueno Por favor, no quiero nada